Tiene la palabra, a continuación, el señor Eritxia, por Esquerra República. Buenos días, señora presidenta, señorías. En Cataluña, realmente, la industria de videojuegos es una industria capital y de gran importancia. De hecho, con un 38% de los trabajadores, es el territorio donde el sector genera más ocupación y, sobre todo, por la importante contribución de empresas como King y Social Point. La Comunidad de Madrid aglutina el 28% de los lugares de trabajo y Andalucía el 10%. Por lo tanto, es un elemento, un sector capital para la economía catalana. Cruzando los datos de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entrenimiento, el DEP, y el Instituto Catalán de Empresas Culturales, ISEC, se deduce que las empresas ubicadas en Cataluña concentraban un 36,9% de la facturación sobre la suma total de 412,4 euros en el ámbito estatal. Según los últimos datos, el porcentaje creció en el 2015 hasta el 42%. La mayoría de las mejoras que pide el sector en el libro blanco de desarrollo español de los videojuegos tiene que ver con las competencias exclusivas o gestionadas por la Generalitat de Cataluña. En ese sentido, no se puede aceptar ningún plan estatal que, desde un principio, no cuente con las comunidades autónomas, como se ha dicho aquí. Se piden incentivos fiscales. En Cataluña gestiona el 50% del IVA y el IRPF. Ayudes relacionadas con la industria cultural, ya disponibles en Cataluña. Formación específica, competencia de la Generalitat en adaptación de las titulaciones. Creación de clúster y centros de investigación, competencia de la Generalitat. Por tanto, hay muchas competencias donde realmente necesitan de la participación directa las comunidades autónomas. De hecho, en todo caso, nuestro apoyo a estas iniciativas o a esta iniciativa está supeditado sobre todo a la participación de las comunidades autónomas en una mesa de trabajo. Muchas gracias.